muy buenas tardes para todos y todas la sociedad antioqueña de ingenieros y arquitectos hay da la bienvenida a todas las personas que en este momento se conectan a nuestro canal de youtube como siempre es un placer contar con ustedes en este nuevo martes de las hay hoy nos convoca la conferencia que es el cambio climático y cuál es el rol de arquitectos y planificadores la conferencia estará a cargo de la arquitecta juliana vélez juliana vélez es arquitecta de medellín con experiencia en diseño urbano planificación urbana y estructuración de proyectos tiene una maestría en gerencia de proyectos de la universidad eafit también una maestría en clima y sociedad de la universidad de colombia como becal becaria fulbright con énfasis en planificación urbana sostenible y resiliente juliana se ha desempeñado en consultoría en el sector público asesorando a diferentes instituciones en diseño urbano planificación urbana y ambiental desarrollo inmobiliario y resiliencia recientemente trabajo como investigadora de posgrado para el centro de ciudades y paisajes resilientes en colombia y sap colaborando con la oficina de resiliencia del alcalde de nueva york en la hoja de ruta de adaptación climática a para 2050 actualmente juliana trabaja como consultora de planificación urbana y ambiental para la alcaldía de apartado asesorando proyectos relacionados con espacio público e infraestructura verde también es consultora independiente contribute donde asesora proyectos relacionados con planificación rural resiliencia y sostenibilidad a ella nuestra calurosa bienvenida y agradecimiento por aceptar la invitación de esta tarde a nuestra audiencia gracias también por su conexión y seguimiento recuerden que nuestro chat del canal estará abierto a sus preguntas y comentarios por supuesto muchísimas gracias a cica a los martes de las hay sin más preámbulos la arquitecta juliana vélez queda en el uso de la palabra bienvenida juliana no muchas gracias por darme los martes de las hay y por darme el espacio para compartir este conocimiento que me gusta tanto y me apasiona tanto y que creo que mucha gente hoy en día quiere aprender más sobre este tema les voy a presentar mi pantalla y vamos a ver si si todo sale que en la virtualidad a veces siempre hay cositas están viendo mi presentación ahí y ya juliana ya solamente desaparecer la barrita no ya no aparece así que estamos listos listo entonces el día de hoy les dejo contar un poco de qué es el cambio climático y entendiendo que es el cambio climático cuál es nuestro como arquitectos y planificadores para poder enfrentar esta crisis que yo creo que no todos lo tenemos muy claro o por ejemplo yo no lo tenía muy claro antes de estudiar mi maestría en clima ya pues me hicieron una super introducción entonces no necesito pues ahondar más en eso pero y contarles que estoy trabajando como asesor en planificación urbana y territorial de la alcaldía de apartado en el proyecto de parques del río apartado que es en asocio pues con con la alcaldía y uno de los proyectos estratégicos de la gobernación de antioquia y también soy consultora independiente en contribuye trabajando pues con con diferentes escalas y diferentes empresas en entender un poquito más la planificación territorial como se debía hacer también los invito si me quieren seguir en mi canal de instagram que es muy nuevo pues pueden ver que tengo como 60 y medio seguidores pero donde espero pues colgar mucho más esta información sobre el clima así que si les interesa el tema muy bienvenidos a seguirme bueno les cuento porque porque yo como arquitecta decidí estudiar clima cierto no fue que me levanté un día muy apasionada por el clima sino que en mi ejercicio profesional tuve la oportunidad de trabajar en proyectos que tenían mucha cercanía con el componente ambiental entonces aquí la foto que están viendo es el último proyecto que trabajé antes de la maestría que fue en el embalse san rafael de bogotá estructurando el primer parque metropolitano para la ciudad de bogotá en una reserva forestal trabajando con el alcalde peñalosa en trabajando en este proyecto digamos que yo como arquitecta no me había acercado tanto al componente ambiental pero gracias a la normativa que tiene pues tan restrictiva la reserva tuve que tener un trabajo muy conjunto con biólogos ingenieros forestales y ambientales y me empezó a apasionar mucho el tema entonces con eso en mente aplique pues a una beca fulbright para el exterior y tuve la oportunidad de irme para la universidad de columbia a hacer esta maestría de clima y sociedad por una beca que me dio la universidad de columbia también o sea fue una beca de fulbright una beca de columbia por lo que también me cautivo pues el tema de clima cierto entonces fui a estudiar clima y me encontré con una maestría absolutamente científica cierto entonces si hay arquitectos en la audiencia pues saben que nosotros no no es que no veamos números y no veamos matemáticas pero pues no tenemos un enfoque tan científico como si se puede tener una ingeniería y lo primero que me di cuenta yo cuando llegué a columbia es que o sea las dinámicas de variabilidad del cambio climático nada que ver con las dinámicas del habitar que yo estaba acostumbrada a pues como a tener en mis proyectos entonces lo que quiero hoy en día es como ya de que volví con todo este conocimiento científico aterrizarlo un poco y también como mostrarle a las personas que desde desde la arquitectura nosotros podemos obviamente pues aportar a esta crisis y no solamente tiene que ver con temas ambientales y con temas de energía entonces lo que vamos a ver es qué es el cambio climático cuáles son las implicaciones a nivel mundial y local de este calentamiento implicaciones en ciudades general metropolitana y vamos a hablar de dos cosas muy importantes que son el project drawdown y la experiencia que tuve en la oficina del alcalde de nueva york esto nos va a permitir pues entender el papel de arquitectura y el diseño del cambio climático pero lo vamos a dar desde dos enfoques diferentes entonces para empezar yo creo que todos en algún momento hemos visto o entendido que es el cambio climático o por lo menos algunos vimos esto en el colegio como desde el efecto invernadero pero vamos a verlo hoy como para poner términos en común y que no es y que estemos todos en la misma página entonces hay que empezar obviamente porque por entender que que toda la energía que hay en la tierra proviene del sol la energía no se crea ni se destruye sino que se transforma y en nuestro caso la energía viene de nuestra fuente energía que es el sol entonces el sol proyecta esos rayos de radiación ultravioleta y luz visible que hay un porcentaje de este que se repele por el albedo de la tierra ya vamos a hablarles un poquito y otro efectivamente ingresa a la tierra algo muy interesante es que la atmósfera es esencialmente invisible a la luz visible lo que quiere decir que pasa pues pasa derecho cierto y esta es la razón por la que nosotros podemos verla el espectro de luz visible pero entonces que es el albedo cierto que es este 30% de radiación que se repele de la tierra el albedo está compuesto por muchas cosas o sea no solamente la atmósfera incluso hasta la luna pues juega un pequeño pequeño papel en el albedo de la tierra y es la capacidad que tiene nuestro planeta de reflejar esa esa radiación entonces esto se ve se ve pues alterada por muchas cosas pero sobre todo por las coberturas terrestres que quiere decir esto no va a reflejar lo mismo una cobertura de bosque a una cobertura de concreto o de asfalto entonces porque cuando hablamos de urbanización también se habla del cambio climático no sólo por emisiones es porque esto en una pequeña escala si hablamos de cambiar la calle de una ciudad probablemente el impacto es despreciable pero cuando hablamos de las tendencias de urbanización a nivel mundial ya siempre es significativo este cambio de las coberturas o sea que de cierta manera nosotros como planificados arquitectos manipulamos ese albedo en la manera que planificamos superficies duras blandas zonas verdes zonas cubiertas de pavimento y así pues involucramos un poquito nuestro granito de arena en el proceso de cambio climático cuando llega la radiación a la tierra en la tierra se calienta y como todo cuerpo empieza a irradiar calor cierto entonces así como nosotros cuando cogemos una taza o un balón lo podemos calentar con las manos la tierra se calienta y empieza a irradiar en hincha rojo esta razón no la podemos ver no está en el espectro de luz visible pero la atmósfera no es transparente a esto entonces cuando esa radiación llega a la atmósfera hay un pedazo de esa radiación que se escapa pero hay otro que se reverbera y vuelve a la tierra por este proceso es que la tierra se calienta es lo que se conoce el efecto invernadero por medio del gas efecto invernadero esto es lo que permite que haya vida en la tierra realmente si nosotros no tuviéramos la atmósfera la temperatura de la tierra estaría alrededor de los menos 18 grados centígrados pero pues por las por la atmósfera es que nos permitimos tener un superficie terrestre que permita la vida en la tierra cosa que no pasa en otros planetas pero qué pasa cuando hay más efectos más gases de efecto invernadero de la cuenta cierto tenemos tenemos esa misma radiación queriendo escapar de la tierra pero ya no puede salir tanta entonces lo que tiene que hacer la tierra es calentarse cada vez más para expulsar la misma cantidad de radiación y recordemos que como la energía no se crea ni se destruye sino que se transforma no puede ser que la tierra le entre una cantidad de energía y le salga otra tiene que estar en equilibrio entonces llegar a ese equilibrio es lo que produce el cambio climático qué significa eso cuáles son las implicaciones de esto a nivel mundial y local eso es una cosa que me parece muy interesante porque muchas veces cuando uno piensa el calentamiento global o en el cambio climático no piensa en los patrones de calentamiento cierto pensamos que la tierra se va a calentar toda igual y esto no es verdad aquí en la pantalla lo que estamos viendo son dos escenarios de calentamiento el de la izquierda el rcp 2.6 el más optimista y a la derecha del rcp 8.5 el más pesimista de los escenarios construidos por el IPCC entonces si ustedes miran ambas fotos vamos a ver la derecha que es un poquito más dramática y se ve mejor vean que los otros de calentamiento no son iguales en toda la tierra y eso tiene que ver mucho con la circulación atmosférica y por la manera en la que la energía se mueve en nuestra tierra entonces lo que no es la primera pista que nos va a dar esto como arquitectos es que no toda la tierra se va a calentar de la misma manera y que no va a ser lo mismo yo planificar un proyecto en una tierra que se va a calentar pues en un lugar 2 a 3 grados o en otro 1 a 2 grados cierto cuando miramos las lluvias pasa lo mismo el cambio climático una de las consecuencias que tiene es un cambio en las régimenes de lluvia y en las temporadas de lluvia entonces si vemos a través del escenario de la derecha que es el rcp 8.6 vemos que en la branca del ecuador si ustedes ven donde está el chocó tiende a incrementar la precipitación pero si ustedes ven la parte de la guajira tiende a disminuir entonces en esta teoría los científicos lo han llamado esto como los ricos más ricos y los pobres más pobres eso quiere decir que en los lugares donde ya llueve mucho va a llover más en los lugares en los que no llueve tanto va a pasar lo mismo cierto entonces nuevamente como arquitectos no será lo mismo diseñar un proyecto en la guajira a enseñar un proyecto del chocó y esta última que les quiero traer pues que es el cambio en el nivel del mar a nosotros en medellín esto no nos toca mucho pues porque no tenemos costa pero a nivel mundial las grandes ciudades del mundo están localizadas en partes costeras cierto por un tema de desarrollo de acceso pues a la navegabilidad entonces la pues la diferencia en el crecimiento de la del nivel del mar también dependerá de muchas cosas incluida la topografía marina y cuando vemos el caso de esto en colombia pasa lo mismo regionalmente no serán los patrones de calentamiento a lo largo de todo el territorio colombiano entonces si por ejemplo vemos la foto de la izquierda que es el cambio de temperatura al 2100 2070 2100 podemos ver que las cordilleras no incrementan tanto su temperatura como las zonas más planas y si vamos por ejemplo a la derecha que es la el mapa de precipitación pues ustedes ven antioquia hay unos comportamientos incluso desde nuestro mismo departamento muy diferentes en todos los lugares tenemos una condición de incremento de precipitación muy cercano a medellín pero ya acercándonos a bolívar tenemos un decrecimiento en precipitación entonces conocemos planificando el territorio cuando estemos nosotros como arquitectos aproximándonos a un proyecto esto va a ser importante pues en las determinantes de nuestros de nuestras condiciones de diseño cuáles son las grandes implicaciones que tiene el cambio climático en el área metropolitana entonces hay tres grandes impactos a nivel local uno es mayor temperatura pues esto es digamos lógico por el calentamiento global de pronto no va a ser tan dramático como otros sectores de colombia porque nosotros estamos sobre la cordillera entonces esto nos protege un poquito de esa crecida temperatura va a haber mayor severidad y en tormentas tanto en magnitud como en frecuencia y a ver una mayor fluctuación y variabilidad en la temporada de lluvia si quiere decir esto puede que sea más corta más larga puede que se desplace los meses puede que sea más intensa menos intensa y cómo se puede ver un evento extremo climático en el área metropolitana entonces les traigo pues el ejemplo que pasó en el río medellín en la semana pasada y este desbordamiento que no lo habíamos visto cierto y el área metropolitana pues explicó que que llovió entre 200 y 280 mil mililitros en los milímetros en total que es un acumulado cercano a la tercera parte de lo que se espera en un mes en la climatología entonces hay varias cosas que tenemos que tener presentes acá una es que en este momento estamos en temporada de lluvias pues la temporada de lluvias en en medellín es en los meses de marzo abril y octubre pero además de eso estamos en un fenómeno de la niña y hay que tener también presente que el fenómeno de la niña en el que los encontramos en este momento pues no muestra condiciones fuertes o sea que que también estos son el tipo de alarmas que uno tiene que ver desde el clima mi profesora de colombia la nasa decía que el cambio climático era como poner el clima en esteroides cierto entonces tú si tú le das esteroides a un deportista tú no vas a poder saber qué carreras ganó o perdió por los esteroides esto no puede decir bueno es que la carrera que corrió acá por ejemplo en el tour de francia esta la ganó por los esteroides pero la que se ganó en la vuelta a españa fue porque era sus aptitudes pues como deportistas no el clima completamente está en un estado como de doping en todos los elementos extremos que empezamos a ver nosotros a manifestarse en nuestro contexto lo más probable es que en cierta medida o por un componente pueden estar influenciados por el cambio climático y que nos hace pensar eso que efectivamente la infraestructura que tenemos en este momento no está planificada para el cambio climático esto no quiere decir que esté mal hecha eso no quiere decir que las cosas que se han hecho en medellín han estado mal pensadas lo que quiere decir es que se nos viene otra nueva condición que hay que pensar en los proyectos cierto entonces no es solamente como respondemos a una condición normal sino a una condición más extrema como las que vimos en el río medellín el impacto en las ciudades más universal en el cambio climático está asociado a la isla de calor urbana que es esta esta sensación de amplificar el calor de las ciudades por medio de las coberturas como el mostró al principio del albedo tiene mucho que ver acá si yo tengo más superficies duras como asfalto como concreto y no tengo tantas superficies verdes la regulación térmica y la evotranspiración no va a ser tan buena en ciudades costeras la subida del nivel del mar pues efectivamente es una situación crítica que tiene que se tiene que atender de manera pues muy muy rápida para poder saber que cómo se va a proteger los barrios de la de la costa vamos a tener problemas en el crecimiento económico y desarrollo sostenible por temas económicos y va a haber un problema de seguridad alimentaria y suministro de agua porque porque las ciudades como ustedes saben dependen en gran medida de recursos exteriores a ellas cierto la huella de la huella de consumo de las ciudades entonces en la medida que tengamos problemas de abastecimiento y problemas de los cultivos por el cambio climático esto va a influir en la disponibilidad de alimentos en el suministro de agua y sobre todo en el caso de colombia y de medellín como tendremos temporadas de lluvia más imprecisas y más cambiantes también esto afecta el suministro de agua específicamente en medellín que vamos a ver por el cambio climático muy importante va a haber un mayor estrés sobre los recursos hídricos y el sistema general de suministro energía porque nosotros tenemos un sistema que funciona principalmente por energía hidroeléctrica entonces el hecho de que medellín tenga pues o colombia en general tenga esta puerta de energía renovable que es relativamente limpia es muy bueno en términos de mitigación de emisiones de CO2 pero nos pone un poquito en jaque con el tema de la variabilidad máxima entonces es muy importante tenerlo en cuenta igualmente como va a haber un aumento de demanda energética por riego refrigeración aire acondicionado pues más estrés va a tener esa red eléctrica y esa red hídrica como les comentaba la seguridad alimentaria también va a estar amenazada porque van a haber problemas de distribución y almacenamiento de alimentos si tenemos mayores temperaturas también van a haber más restricciones con la cadena de frío que esto puede hacer que perdamos los alimentos cuando están distribuyendo y puede que haya un problema de manejo de desechos y de riesgos naturales entonces el manejo de desechos asociado pues enfermedades de vectores y deterioran la calidad del agua y el riesgo de desechos naturales por inundaciones incendios de tierra como lo que podemos ver una temporada de invierno muy fuerte cuando uno mira esta lista hay unas cosas que cuando uno las empieza a pensar desde la arquitectura no puede decir como esto parece que tuviera una solución cierto si yo empiezo a poner paneles solares una ventilación cruzada y un asolidamiento consciente de mis proyectos un aprovechamiento de aguas que haya la separación responsable un compost parece que yo muchas de estas cosas las puedo atacar de la arquitectura cierto entonces ahora vamos a esto tenemos este problema tan tan complejo y tan global como combatimos esta vaina cierto como de verdad nos ponemos en ese papel de entender cómo cómo afrontar esta crisis entonces hay dos caminos en la literatura y los que se habla pues a nivel mundial que muchas veces pensamos que son términos intercambiables pero están hablando de cosas muy específicas entonces está la mitigación y la adaptación la mitigación está enfocada a reducir las dimensiones de gases de efecto invernadero como el metano el dióxido de carbono y la adaptación está pensándose en cómo nos adaptamos a los impactos del cambio climático cierto como ya teniendo en cuenta que esto está pasando y que es una realidad nos adaptamos a estas unas condiciones entonces empezando por la mitigación les vamos a dar un vídeo de proyecto roda y después en los temas de adaptación vamos a hablar de la experiencia que tuve yo en la oficina del alcalde de nueva york para esto vamos a ver un vídeo y quiero que nos vayamos pues con con esta idea de que la manera en la que vamos a solucionar el cambio climático o como vamos a adaptar a esta crisis no es únicamente por medio de soluciones energéticas cierto y como nos vemos en la charla de te que es muy interesante si ustedes quieren seguir en pues en youtube se las recomiendo mucho porque nos habla de realmente cómo son todas las soluciones cierto para poder atacar el calentamiento global y y vean que no todo tiene que ver con energía entonces proyecto roda habla de ocho grandes como capítulos para poder atacar el calentamiento global y para poder realmente reducir emisiones y tenemos energía comida transporte mujeres y niñas edificios y ciudades uso de la tierra materiales y por eso que más tracciones que son estas energías estas tecnologías que están en desarrollo en este momento y que todavía no son implementables y lo que quiero que ustedes vean de esta lista es que hay un capítulo entero dedicado a edificios y ciudades cierto entonces nuestro papel como arquitectos es para nada despreciable en en la solución a nivel global y cuando uno ve la lista de cuáles son esas cosas que nos pueden llevar a a mitigar las emisiones de la arquitectura pues hay varias de estas que nosotros como arquitectos podemos empezar a especificar en los proyectos cierto lo que está en nuestra en nuestro alcance como arquitectos podemos tener techos verdes podemos tener aislamiento térmico podemos repotenciar edificios para darles un segundo uso tenemos iluminación led edificios de ciber carbonos neutros incluso temas como las ciudades caminables y la infraestructura para bicicletas es fundamental para bajar las emisiones de transporte entonces lo que les quiero invitar a lo que les quiero dejar con esta charla sobre todo en este aspecto de la mitigación es que hay cosas que desde nuestro primer ejercicio como arquitectos podemos empezar a implementar para bajar las emisiones de CO2 pero como les contaba hay otra cara de esta moneda cierto tenemos mitigación pero también tenemos adaptación y por qué es importante que hablemos de adaptación cierto es muy es muy normal en nuestro contexto ahora de del net zero o el carbono neutro y cuando yo volví a mi maestría la gran pregunta era como ahí julio entonces tú haces edificios carbono neutro o hay entonces tú sabes hacer protocolos para la medición de gases de efecto invernadero y eso sí es importante pero yo quiero que ustedes vean este mapa que son las emisiones de CO2 globales en el 2019 y creo que quiero que vean a colombia o sea quiero que vean la participación que tiene colombia como un país de emisiones de CO2 realmente muy baja cierto y también entendiendo lo que ya vimos los impactos tanto globales como locales de lo que va a pasar con la lluvia con la temperatura en nuestro contexto la verdadera pregunta es si nosotros deberíamos enfocarnos en adaptación o mitigación cierto y la mitigación es un discurso que se escucha mucho porque es un discurso del norte global porque efectivamente ellos sí tienen que bajar muchas emisiones pero como ellos van más adelante muchas veces en ciencia climática y en este tipo de estrategias nosotros tendemos a tomar esas cosas de ellos como estrategias nuestras y realmente van enfocadas a la mitigación y no la adaptación entonces la primera una de las enseñanzas que tenemos de la adaptación es que nosotros como en un contexto tropical como el nuestro tenemos que apropiarnos de este discurso y empezar a pensar cómo se adapta colombia al cambio climático cierto les traigo este este post de instagram de de las naciones unidas de cambio climático en que nos habla que la carrera de la resiliencia es tan importante como la carrera al carbono neutro y que entendemos por resiliencia resiliencia pues digamos una palabra que es muy común en ingeniería en arquitectura la hemos empezado a implementar más en temas urbanos pero es la capacidad que tiene un sistema urbano sobre todo la resiliencia urbana con sus habitantes para poder mantener continuidad después de una crisis pero no solamente mantiene continuidad sino que se adapta y se transforma positivamente y esto es diferente a la resistencia si yo como comunidad resisto y resisto y resisto inundaciones no soy resiliente cierto la idea de la resiliencia es que yo logro sobreponerme la triste de la crisis y me adapto positivamente entonces con eso en mente les cuento mi experiencia en la ciudad de nueva york yo trabajé en mi pasantilla de maestría con la oficina de resiliencia alcalde nueva york y el centro de ciudades resilientes de columbia trabajando en la hoja de ruta adaptación climática al 2050 la ciudad de nueva york esencialmente pensando cómo se iba a adaptar nueva york a esta crisis climática a diferencia de la mitigación lo primero que se hizo fue una una lectura bibliográfica o una revisión bibliográfica de los diferentes planes de adaptación que tiene tanto la ciudad como otras ciudades y es importante entender que nueva york es una ciudad pionera en esto cierto desde que nueva york vivió el huracán sandy en el 2013 se volvió muy importante para ellos empezar a empezar a planificar más las ciudades de los riesgos porque porque se dieron cuenta que no estaban para nada preparados para ese tipo de accidentes o sea la ciudad colapsó colapsó el metro colapsó la electricidad y por eso es que ellos tienen tanto tanta cancha pues desde sus propios reportes y propios estudios pero además de eso revisamos otras ciudades como rotterdam boston san francisco para entender cómo armar un plan de adaptación climática entonces lo primero es que siempre hay como una estructura que guía el plan pueden ser perspectivas pueden ser preguntas pueden ser preguntas guiadoras objetivos están los cuatro componentes del clima que lo vamos a entender como aire pues agua océano y temperatura desde el aire y pues que no tienden a variar la cuarta sería pues como la atmósfera por eso no está tanto la adaptación y siempre están esos esos daños o esos efectos nocivos que tiene que pueden ser por diferentes temas o diferentes riesgos y los sistemas a los que se le aplican esos riesgos entonces cuando hicimos esa búsqueda geográfica apareció este gráfico este gráfico es como ese compilado de todos los riesgos que hay en nueva york por el clima entonces como les conté los tres componentes climáticos son el océano pues como el nivel del mar la precipitación la lluvia y la temperatura estos riesgos pueden ser tanto graduales como por eventos cierto entonces lo que hablamos de los eventos extremos como el río medellín si yo tengo no es lo mismo adaptarme para un cambio de temperatura gradual que yo voy sintiendo adaptarme a una bola de calor cierto adaptarme a una tormenta o un huracán entonces cuando estábamos en todo este proceso como identificar los riesgos de nueva york pasó una cosa que nadie se esperaba cierto llegó la pandemia llegó la pandemia y además de que llegó la pandemia nueva york la vivió pues dramáticamente cierto nueva york fue el primer epicentro de la pandemia después de one colapsaron los hospitales empezaron a instalar morgues en central park como vemos en la imagen y digamos que esto fue como un jalón de orejas realmente en la oficina de resiliencia del alcalde fue como entender que nosotros no estamos preparados para esto cierto y y nació la pregunta de dios mío qué tan preparados estamos realmente para el calentamiento global después de haber visto la pandemia como arrasó con todos nosotros y además de que pasó eso pasó el movimiento de black lives matters o digamos que no pasó pero volvió a ganar fuerza gracias al asesinato de george floyd a manos de un policía que que cogió a todo el país en una ola pues de indignación y como de verdad verdad claramente lograr visibilizar ese racismo que existía y nueva york nuevamente fue una de las ciudades donde hubo muchos protestos fue muy protagónica de eso tuvimos toques de queda y y esto también pues de cierta manera llegó como un llamado a atención a la oficina de resiliencia del alcalde nueva york porque también hay que entender que la arquitectura y la planificación han sido profesiones predominantemente masculinas y blancas sobre todo en los eeuu entonces era entender cómo muchas estas comunidades estaban quejando de de temas que parecían muy obvios y que no se están teniendo en cuenta la planificación entonces con eso en mente lo que lo que empezamos a pensar desde la oficina de resiliencia era como bueno si tenemos esta estructura común de la adaptación que son estas variables climáticas pasando por los riesgos hacia los sistemas y la vulnerabilidad social por allá metida como en un indicador un componente no tan clara qué pasa si invertimos esto cierto porque estamos viendo las muertes del coronavirus estamos viendo los injusticias raciales y y se pues se entendió de una manera muy clara que los impactos climáticos iban a ser en las personas cierto más que en los sistemas entonces qué pasa si invertíamos eso y la propuesta fue empezar desde la vulnerabilidad social pasando por los riesgos climáticos para encontrar barrios vulnerables entonces para esto se hizo una un estudio histórico en el que empezamos a identificar los lugares más vulnerables de la ciudad acá a la derecha está el mapa de hotspots de vulnerabilidad nueva york que lo construye el panel de cambio climático en nueva york el npcc y empezamos a buscar qué había pasado en esos lugares hace 90 años entonces afortunadamente pues nueva york tiene un archivo histórico increíble entonces pudimos hacer unas reconstrucciones de entender qué había pasado en estos lugares les traigo solamente un ejemplo que es muy diciente y es éste que es aquí a la derecha lo que estamos viendo son las NYCHA o las viviendas de interés social de nueva york que nacieron como una una estrategia de renovación urbana en los años 40 y 50 de la mano de robert moses y lo que nos muestra esto es como una una pérdida un poquito de esos servicios de planta baja de la vivienda pues de la vida pública del primer piso de lo que es más o menos un barrio normal de nueva york como es acá a la izquierda y también superficies muy impermeables de hecho lo que ustedes ven aquí a la derecha que son como sus contenedores son unos generadores de energía que tuvieron que poner después del huracán sandy entonces estos edificios realmente no son tampoco los más resilientes pues en temas de de climas extremos y eso es un problema que está extendido alrededor de todo nueva york entonces acá lo que estamos viendo son dos mapas a la izquierda el índice de vulnerabilidad social y a la derecha el índice de vulnerabilidad por calor entonces ustedes ven estos dos mapas se corresponden demasiado bien ciertos son muy parecidos y y esto que nos dice como arquitectos que si nosotros no planificamos edificios y ciudades que logren o sea combatir esa vulnerabilidad social no solamente desde la arquitectura sino desde cómo conformamos unos barrios más resilientes y más sostenibles eso se va a traducir en vulnerabilidad al cambio climático entonces por ejemplo en desarrollos de vivienda que no estén bien iluminados que no estén bien aislados del calor que no tengan buena ventilación si empezamos a juntar un clúster de eso lo que estamos generando es un barrio que no va a ser resiliente igualmente es un problema que está extendido alrededor de todos los eeuu esto no es exclusivo de nueva york y qué pasa es que cuando llega el calor digamos que en el caso de nueva york por norma ellos tienen que garantizar la calefacción en invierno pero no tienen que garantizar el aire acondicionado en verano entonces cuando llega el verano pues hay un montón de muertes por estas olas de calor y esta era una preocupación real el año pasado en la oficina de residencia del calde nueva york porque claro estamos en plena pandemia entonces la salida la pregunta de cómo lo vamos a regular técnicamente si todo tiene que estar encerrado por la pandemia y y se empezó a volver como muy evidente que que no podemos pues que los las estrategias que tenemos hoy en día para regular nuestra temperatura no serán las que tendremos en un futuro en 10 o 20 años cuando el cambio climático haya llegado aquí a pues o sea manifieste de una manera más más clara el gran aprendizaje que les quiero dejar con esta charla y ya para que nos tengamos a preguntas es que desde la arquitectura de planificación urbana nosotros podemos aportar a esa lucha contra el cambio climático cierto no solamente estrategias de investigación que igual son importantes pero estrategias de adaptación cierto entender que pronto cuando yo especifico un un techo verde o una pared verde en mi proyecto puede que parezca un capricho pero realmente no lo es y tenemos como todas las herramientas para sustentar eso frente a una propuesta pues de proyecto esto tiene que ser transversal a nuestro ejercicio como arquitecto cierto como decía esto no es un capricho no es un complemento no es que yo diseñe el edificio después medio por poner un muro verde en la esquina que está más perdida la culata o sea tiene que ser una cosa transversal al ejercicio que pensemos integralmente con el proyecto podemos mitigar las emisiones de gas efecto invernadero sí cuando conseguimos nuestros proyectos y la manera en que los ejecutamos pero nosotros tenemos la gran responsabilidad de planificar ciudades resilientes cierto que no tengamos las vulnerabilidades sistémicas como las que les mostraba en el caso de nueva york sobre sobre cómo estamos configurando sus barrios cierto cómo estamos construyendo la ciudad y nosotros desde nuestro ejercicio como arquitectos podemos causar esas vulnerabilidades entonces es muy importante que tengamos en mente y diseñemos con eso presente gracias y ahora si las preguntas que tengan estoy súper abierta a responder cualquier cualquier cosa que siempre y cuando pueda muchísimas gracias juliana pues felicitarte pues por por tu conferencia pues nos maravilla todo toda esa experiencia que has volcado pues en en el conversatorio y esa experiencia pues la última que de la que fuiste testigo y protagonista pues nos deja muchísimas 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 datos y cosas en las que pensar si tenemos algunas preguntas juliana pero antes antes de entrar al ciclo de preguntas a nuestra audiencia quería recordarles algo importante que también conversa y va muy de la mano con el tema al que nos invitaba juliana y es el tema de construir ciudades y poblaciones recientes entonces esto tiene que ver con el seminario industria punto industria 4.0 que realizaremos en las hay los días 28 29 y 30 de abril próximo desde medellín ciudad comprometida con la innovación y nodo para latinoamérica de la cuarta revolución industrial las hay invita a este seminario con una temática tan actual y pertinente y que como dijimos tiene muchísimo que ver con el tema del cambio climático todos están invitados académicos empresarios emprendedores porque a todos nos involucra esta revolución tecnológica que tiene y tendrá pues impacto en nuestras vidas así que muy invitados a visitar nuestra página web site punto org punto co allí encontrarán la página en la que se pueden inscribir a este seminario que recuerda falta faltan 15 días para su iniciación entonces gracias juliana por este espacio y te paso a formular llegaron al chat del canal comienzo por la siguiente cómo se logran entender los cambios y las variaciones climáticas de modo que haya objetividad al examinar los fenómenos veo que hoy en día todo lo que pasa se atribuye al cambio climático adelante juliana que le podemos responder y efectivamente también hay hay esa esa corriente de querer culparle todo el cambio climático y pues no cierto hay que entender que la que la climatología y la ciencia climática pues es una ciencia tiene pues sus maneras de medir esas esas desviaciones y entonces normalmente lo que se hace desde la desde la climatología es que hay que diferenciar entre clima y lo que los los españoles llaman tiempo que sería como si está lloviendo si está haciendo sol cierto escalas de tiempo más cortas y el clima que son realmente esos procesos a más largo tiempo que pueden ser años décadas y siglos entonces normalmente lo que se hace desde la climatología es establecer una base de 30 años histórica y se empieza a comparar periódicamente cierto entonces si nosotros tenemos en una base de 30 años atrás y empezamos a mirar los eventos atmosféricos que están pasando con esa base y encontramos las desviaciones estándar que tenemos pues desde la desde la climatología y eso históricamente pues desde desde mucho más atrás entonces que construimos las proyecciones climáticas entonces claro puede que nosotros pensemos un evento puede ser de clima extremo pero si no es si realmente la climatología no nos lo muestra no lo podríamos atribuir como un clima extremo cierto también es difícil hacer la diferenciación como yo les decía como el cambio climático no es una cosa sectorizada sino que es básicamente como una un boosting todo el sistema es difícil decir como que eventos se atribuyen al cambio climático y que eventos no entonces por ejemplo qué pasa para uno como como científico del clima no puede decir como por ejemplo el huracán que pasó por San Andrés y Providencia es una es una trayectoria rara para un huracán centro los huracanes no suelen tomar esa trayectoria entrando por por Nicaragua sino que suelen subir por por el Golfo de México entonces puede decir uno que es un un evento que a uno le parece extraño que podría ser pues producto de este de este nuevo clima pero para poder hacer esa aseveración pues de manera muy muy segura habría que hacer una evaluación pues más juiciosa desde la historia y desde la climatología para entender realmente qué tan desviado está eso de lo normal correcto Juliana cuáles son los enfoques principales de Nueva York desde la arquitectura para ser ciudad resiliente bueno digamos que Nueva York tiene unas condiciones muy muy específicas y es que ellos tienen barrios muy muy consolidados y barrios que están pues como en eterna transformación entonces ellos le están apuntando mucho a la repotenciación de edificios porque tienen una gran base de emisiones de CO2 que es por es por por el tema pues de lo de lo viejo que son los edificios pero además de eso desde la adaptación y de la resiliencia ellos le apuestan mucho a la recuperación costera cierto a cómo hacemos esa protección desde la costa porque esto no pensamos mucho pero Nueva York es una ciudad que es un estuario entonces tiene estos dos ríos tiene la presencia con el mar entonces hace que haya una vulnerabilidad más específica a los a los efectos de huracanes tormentas y pues inundaciones entonces ellos el enfoque que tienen es muy asociado a esa resiliencia pues como costera y desde las ciudades que puedan ser pues como muy caminables más espacios verdes y como regulación del calor cierto porque también esas islas de calor y esos esos episodios de calor en momentos donde puede que haya huracanes también son lo que llaman los riesgos compuestos sí no sé si has visto en netflix un documental de martín escorsese que se llama supongamos que nueva york es una ciudad no sé si lo has visto lo tengo en la lista pero sí sé cuál es no porque pues la protagonista allí es una intelectual pues muy conocida digamos en el círculo de la inteligencia neoyorquina y sé que ente de cómo está cambiando nueva york y no para bien según ella pues digamos que es alguien que vive con el nueva york del siglo pasado pues de mediados de el siglo pasado 50 60 70 pero lo traigo a tu colación porque habla de los edificios enormes que están haciendo y que cada vez nueva york parece estarse pareciendo a esas ciudades del medio oriente de que es muy ricos que mandan a ser edificios altísimos y no sé si tenga eso eso esa esa estructura arquitectónica que asoma la persona del documental que te invito a ver esos edificios están cumpliendo ese con el con esa con esa idea de resiliencia pues es una pregunta compleja porque porque realmente el tema de resiliencia también se está por ejemplo te pongo un ejemplo en en nueva york van a volver mucho más exigentes las legislaciones para sus edificios pues por la carga energética y por todas las emisiones y y lo que indica es que ni siquiera los estándares lead van a cumplir las exigencias pues de de lo que requiera la ciudad para poder ser pues para poder cumplir con sus metas de mitigación entonces todavía nos falta un trecho muy largo por recorrer entre poder reconciliar lo que es la construcción tradicional pues y lo que espera el mercado de la construcción a lo que necesitamos llegar pues desde la resiliencia entonces en nueva york pasan dos cosas tenemos los desde los edificios muy viejitos que son con caldera y que no tienen aislamiento entonces que la pérdida energética total entonces son sobre eficientes eso es obviamente ideal pero también tenemos edificios con muchísimo intensidad eléctrica que pues si no se hace con mucha mucho cuidado mucha responsabilidad también genera una carga pues en el sistema de la ciudad entonces allá hay estar muestrando esa dualidad que que yo creo que yo estoy a estar empezando a pensar como como solucionar esto como realmente llegar a ese punto intermedio que queremos seguir creciendo pero no podemos hacerlo de una manera pues desordenada tú decías al final apropiémonos del discurso del norte no y hablamos de medellín y ese fenómeno de hace una semana de de una una lluvia torrencial pues que que asombró y y estremeció en perspectiva entonces qué lecciones tomamos de allí no que es lo que ocurre que como como interpretamos lo ocurrido en medellín con ese aguacero y para que no estos estos signos no 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 sean el asomo pues de cosas más graves sí claro pues como les contaba la tendencia a mitigar emisiones es muy del norte global entonces por ejemplo cuando te hablo de edificios de nueva york que su preocupación más grande es la mitigación es porque efectivamente son edificios que tienen un consumo energético muy intenso y que seguramente la representación en emisiones es muy alta en nuestro contexto esto no es tan cierto cierto nuestros edificios la gran mayoría no tienen sistemas de congelación o refrigeración la mayoría pues realmente por nuestro clima tropical nosotros no necesitamos de tanta ventilación pues y podemos llevarnos bien con las ventanas abiertas básicamente entonces lo que yo creo que es el gran aprendizaje es cómo se ve la la lucha contra el cambio climático en medellín o sea nosotros puede que no sea empezar a pensar ahí es que tenemos que bajar las emisiones no es que tenemos que pensar quién nos va a pegar y cómo tenemos que adaptar entonces en el caso por ejemplo del río medellín si ya vimos que hubo este este problema entonces es empezar a pensar cuál es la mitigación de ese problema si tenemos que hacer unas barreras en el río si tenemos que evaluar históricamente el río cómo ha crecido y cómo va a empezar a crecer por proyecciones sobre todo por los temas del cambio de la precipitación esto cómo afecta las infraestructuras que están cerca del río y lo que les decía esto no quiere decir que hayamos diseñado mal las cosas pues esto no quiere decir que hay pues se inundó el soterrado parques del río porque todos los ingenieros son unos incompetentes no sabes que también son nuevos paradigmas de diseño son nuevas maquinarias en que tenemos que aproximarnos a estos problemas y y eso es cierto tanto para los soterrados de parques del río como lo puede ser para un hospital como lo puede ser para un colegio y yo creo que ahí la la enseñanza o el aprendizaje de la pandemia es cuando a mí me decían así me habían hecho hace dos años para mí que era una pandemia mundial y yo como me imaginaba viviendo una pandemia mundial pues seguramente no hubiera podido responder hoy en día te puedo decir significa que no puedo salir significa que no me puedo ir con mis amigos significa que me tengo que poner tapabocas cuando salga la misma pregunta nos tenemos que hacer con el cambio climático cómo se va a ver el cambio climático nuestro día a día en las ciudades va a ser por ejemplo no pues salgo de mi casa y está cerrada la vía de al lado porque hubo una inundación y estoy en mi casa y se fue la luz la temporada de lluvias no hubo lo suficiente y se nos fue una sequía y no estamos preparados pues es empezar a pensar realmente eso como se ve en un contexto más local y por eso decía yo que el discurso es un discurso del norte global porque nosotros realmente necesitamos un discurso propio en el que hablemos de la adaptación cierto cómo nosotros nos adaptamos a este cambio climático en vez de estar pensando en que no tenemos que mitigar las emisiones muy bien a final a finales de los años 70 vivimos un desbordamiento del río medellín acaso más grave que el de la semana pasada es un comentario que nos dejan y juntos con otras junto con otras preguntas como esta según su conferencia hacer en terrazas de edificios techos livianos de hierro y tejas plásticas no es bueno pues yo creo que eso es una pregunta muy muy específica y difícil de responder sin un contexto porque la sostenibilidad siempre tiene que tener un contexto para entender que es sostenible y yo el ejemplo que pongo con esto es si yo soy vegetariana pero yo solamente compro comida vegetariana importada los eeuu de pronto es más sostenible la persona que no es vegetariana y se come la vaca que tiene en la en la finca cierto porque hay todo un tema pues de de traslados de suministros entonces aquí es lo mismo si tú me estás diciendo que estás haciendo un techo de teja con estructura metálica pues habría que entender cuáles son las condiciones de ese proyecto si lo estás haciendo porque porque hay un problema térmico en la terraza y tú quieres no sé hacer una hacer una una huerta estás buscando amplificar ahí la radiación solar pues ahí hay muchas cosas que entran pues en el juego entender cómo se construye eso pero yo creo que el pues como la gran la gran pregunta no es si es sostenible o no por una pergola metálica con pues con una teja plástica sino esto esto como saber en 10 años cierto si vas a tener un evento de lluvia o de tormenta va la teja lo va a pues lo va a poder librar bien va a ser la mantenimiento de dónde viene ese metal cómo vas a reciclar el plástico cierto hay muchas preguntas que surgen más allá de si lo está o no correcto juliana te formulo la siguiente pregunta estos temas de cambio climático y de cumplimiento de los ods apenas están dando los primeros pasos para su implementación y articulación en los pote y planes de desarrollo qué opinas tú de esto pues a mí me ha parecido muy interesante de hecho pero les traigo la experiencia de apartado que en este momento estamos también haciendo un ajuste con el ordenamiento territorial y es que apartados tiene como uno de sus de sus pensamientos directores es adaptarse al cambio climático entonces del pote eso se está mirando desde muchas esferas cierto no solamente desde la gestión del riesgo sino también desde el espacio público desde los tratamientos urbanísticos como yo desde la norma urbanística puedo empezar a tener los barrios más ecoresilientes como yo del espacio público puedo especificar unas estrategias de filtración de agua unas estrategias de pues como de sobre todo regulación térmica que en apartado pues sabemos que hay unas condiciones muy altas de temperatura entonces yo creo que sí que en este momento pues hay una oportunidad muy grande para incorporar los pote creo que estamos aprendiendo y como les digo no es fácil porque porque las estrategias de los y los ejemplos que hay a nivel mundial no son de climas tropicales entonces en muchos casos nos toca a nosotros empezar a pensar cómo se ve eso en un contexto como apartado por ejemplo entonces en el caso de apartado que tienen un río que tiene pues una condición de inundación en algunos puntos muy pues como de amenaza alta por inundación eso también hace parte del cambio climático cierto cómo vamos a gestionar ese río de aquí a 20 años cuál va a ser la estrategia para que cuando llueva el agua se filtre y no inunde las casas pues hay como muchas cosas que empiezan a desglosar y que es interesante pensar que en un pote eso se puede ver desde muchas partes no solamente desde yo como una gestión del riesgo sino cómo construyo cuánta norma habilitó cómo es el espacio público vale a ver juliana cuáles serían las recomendaciones para las ciudades costeras hablando pues que estás por allá cerca de la costa estas son unas preguntas todos hay que mirarlo pues como con mucho cuidado y ahí yo creo que que una gran enseñanza en nuestro contexto colombiano es las comunidades ancestrales cierto y entender también eso como juega un papel en su identidad entonces por ejemplo que te diría yo en digamos si vemos el caso de cartagena habrá que evaluar hasta dónde llega la mancha de inundación por subida del nivel del mar cuáles estrategias se podrían hacer en línea de costa cuáles barrios definitivamente hay que relocalizar pero por qué traigo las comunidades ancestrales aquí porque por ejemplo en el caso de de apartado hay una comunidad afro que es puerto girón pues que es un consejo comunitario que está pues en una zona que se considera amenaza por inundación cierto pero también hay que entender históricamente lo que ha sido vivir con el agua para la comunidad afro pues y esto no quiere decir que porque es una comunidad afro entonces nos vamos a dejar que se inunden y que vivan como quieran y que entonces que los dejamos en riesgo no no quiere decir eso pero hay que entender las dinámicas de una comunidad como son porque también puede ser peor moverlo cierto porque pueden perder ese arraigo histórico y cultural de lo que significa la tierra para ellos pues puede ser peor entonces yo creo que no hay como una receta única para eso y también por eso creo que en Nueva York le invertido tanto al tema porque es un tema muy complejo hay que entender y hay incluso hay un hay un término que es como el manage retreat que es como cuando se relocaliza la gente por riesgo climático y hoy en día se pregunta mucho los los académicos como cuándo es pertinente hacer eso cuándo si vale la pena relocalizar y cuándo nos trae pues condiciones peores a nivel social entonces es como una mirada que tener con mucho cuidado correcto juliana importante que nos escriban que nos nos hagan ver sus opiniones y y sobre todo pues que demuestre pues el el interés que despertó la conferencia por ejemplo alguien nos dice vivo en apartado y veo que no tienen en cuenta los árboles urbanos como reguladores de temperatura has visto eso allí sí pues es curioso o sea no no quiero ser spoilers del potente no pero pero es verdad o sea hay una es una estrategia fundamental de regulación climática que se busca potencial por el nuevo pot cierto que podamos realmente reverdecer apartado desde el espacio público porque si yo estoy caminando bajo un árbol la regulación térmica es mucho mayor a caminar pues bajo el solo incluso una perro o la artificial entonces a la persona de apartado que está preguntando eso apartado tiene un diagnóstico de arbolado urbano que nosotros hemos estado revisando y la idea con el pot va a ser reforzar ese plan de arbolado urbano darle un poquito más de pues como de cuerpo desde la norma y permitir que simplemente pues como ese reverdecimiento con especies nativas y con especies pues apropiadas para dar sombra y eso está no solamente desde las especies que se usen sino desde dejar una sección vial adecuada para que se pueda plantar un árbol grande pensar en en qué especies se van a poner y cuánto van a crecer cuáles son los correos ecológicos que se conectan con esas especies para que la regulación sea correcta cierto entonces hay muchas cosas que como les digo desde el pot se pueden ver desde la parte ambiental de la parte de movilidad de la parte de tratamientos y usos pues todo se empieza como a conectar para realmente ser una ciudad muy resiliente muy bien ya casi vamos llegando al final pero nos siguen llegando preguntas juliana pues te convertiste en una pregunto el mensaje de sólo adaptarnos es muy peligroso pensemos en cartagena que hacer cartagena como muchas ciudades necesita obras y serán costosas hay que prevenir para desacelerar lo que pasa es que yo creo que ahí tenemos que entender que una cosa es mitigación del cambio climático otra cosa es mitigación del riesgo cierto efectivamente mitigar el riesgo en el caso de de la infraestructura es esencial cierto yo tengo que hacer una mitigación del riesgo de inundación pero cuando hablamos del contexto del cambio climático a nivel global la palabra mitigación se asocia a reducción de co2 entonces en el caso de cartagena sería por ejemplo les pongo dos ejemplos un caso de mitigación sería bueno la ciudad va a ser más limpia en su transporte entonces solamente vamos a tener impuestos eléctricos entonces estoy diciendo que esto esté mal cierto estoy diciendo que son estrategias diferentes una estrategia de adaptación sería tenemos una línea de costa que se está inundando que se van a poner ahí se va a poner una pared marina que es lo que se usa también en muchos lugares pues sobre todo en holanda se va a hacer una estrategia con manglares se va a hacer una relocalización de las comunidades ciertos son son enfoques diferentes lo que pasa es que la palabra mitigación en el tema de gestión del riesgo significa otra cosa entonces yo por eso digo que que no es que nos adaptemos y no mitiguemos riesgos sino que la mitigación en el contexto de lo que estoy hablando habla es de bajar emisiones de co2 que nosotros como colombia y como país no somos unos protagonistas pues muy grandes en esta en este rubro correcto vamos a tener a necesitar otro otro martes de la saia y juliana para para tenerte nuevamente y con con muchísimo gusto por supuesto tienes mucho que decirnos nos preguntan qué propones desde el uso de nuevos materiales para la construcción de vivienda que se adapten al cambio climático yo creo que lo que les decía que es muy clave el contexto cierto entonces cuando estamos especificando materiales hay muchas cosas que tenemos que pensar desde la mitigación de dónde viene ese material cuál es su su huella pues de carbono en la producción pero además de eso también pensar en en cómo se va a desempeñar en el tiempo cierto y qué y qué garantías y qué metodologías nos va a dar entonces por ejemplo en el caso hay muchos materiales que son muy sostenibles a nivel mundial pero que en colombia no tenemos distribuidores cierto entonces lo que les contaba es si yo soy vegetariana y importo toda mi carne pues todos mis productos basados en plantas de eeuu pues no estoy haciendo nada entonces con la parte constructiva si yo quiero especificar un material súper sostenible pero solamente lo venden en alemania y me pues parece que no es tan sostenible en un contexto como el nuestro cierto entonces la invitación realmente ahí en esa especificación de materiales sostenibles es revisar siempre el contexto local el contexto local dónde está la planta de producción de ese material si es un material usado históricamente por las comunidades por ejemplo la guagua es un material pues que está muy muy apropiado en nuestra cultura la tapa si estamos usando concreto con qué características se está usando de concreto dónde viene esa agua pues entonces yo creo que no se trata tanto como de estigmatizar materiales porque es muy difícil en un contexto sobre todo como el nuestro en el que pues tampoco tenemos toda la tecnología para estar pues haciendo las cosas más de tecnología de punta entonces puede resultar incluso hasta más peligroso buscar hacer cosas más novedosas porque estamos clavándonos el puñal desde otros lados cierto entonces yo diría que desde esa materialidad de la construcción ser muy consciente de que se está usando y cómo se va a desempeñar en el tiempo entonces por ejemplo en el caso del concreto puede que de aquí a 10 años el concreto se empeñe mejor una función porque va a ser mejor el estante térmico y porque pronto va a ser más resistente si tengo puedo poner un ejemplo no sé una condición de inundación pero puede que hoy en día no sea tan sostenible porque genera muchas emisiones de CO2 ahí es hacer la balanza cierto que nos importa más y que nos interesa más de nuestro contexto y no y no quiero decir que las técnicas sostenibles no sean muy buenas pero la sostenibilidad siempre tiene que mirar desde el contexto en el que no está porque si no caemos en de pronto en lo que se llama greenwashing que es que por hacer cosas asociadas al sostenible nos metemos en productos que no son realmente sostenibles sino que parecen ser sostenibles muy bien bueno y te voy a hacer esta otra pregunta es muy puntual cómo recuperar las esponjas naturales árboles en medellín para evitar que la lluvia llegue rápidamente al río yo creo que aquí aquí en medellín pues tenemos una condición que pues el sistema hidrográfico es muy muy rico pues es la cantidad de quebradas y la red hidrográfica es pues muy muy interesante muy importante y pues hay que empezar a recuperar esas rondas cierto darles esa característica de que puedan ser pues mucho más absorbentes aquí tenemos una pues como una ventaja y es que la protección de las rondas nos ha garantizado esa área que pues de cierta manera nos da un buffer ahí con la con la absorción pero si es verdad que tenemos que buscar como desintermeabilizar la ciudad cierto desde estrategias como sistemas de filtración urbana sostenible desde otras maneras de capturar el agua lluvia de tanques de almacenamiento de agua lluvia también por ejemplo entonces esa recuperación ecológica tiene que ir desde muchos desde muchos frentes cierto no solamente desde cómo cuidamos esa ronda sino cómo nos acercamos a ellas desde lo urbanizado si tenemos unas calles muy impermeables pues no va a haber oportunidad de que esas correntías se absorban antes de llegar a al río que por eso es que se rebosan tanto las tapas pues si nos damos cuenta de que se se satura el sistema cierto entonces para poder recuperar esas esponjas hay como estrategias como los corredores verdes que también ayudan a eso pero habría que hacer un estudio muy juicioso para entender realmente dónde están los problemas y que habría que pues como empezar a atacar desde las diferentes quebradas que tiene la ciudad muy bien no juliana ya terminamos pero no puedo despedirte sin antes de confesarte que te estalquen en internet y descubrir por allí un testimonio creo que para la universidad de colombia creo que fue un ejercicio académico y que nos cuentes de nuevo y le cuentes a toda la audiencia porque te interesaste tanto en el tema del cambio climático y hablabas tú de que estabas en una finca y viste unos árboles y unos mangos entonces tienen los micrófonos para que nos cuentes esa esa historia personal de los mangos sí claro entonces es muy curioso porque también desde la maestría se hablaba mucho cómo comunicar el cambio climático cierto yo como le cuento a la gente esta cosa que parece que es tan compleja tan inentendible tan rara con tantas patas y la mejor manera como de hacer eso es también lo que decía yo tratar de acercarse al problema de una manera más cotidiana pues como realmente cómo se ve eso en mi día a día y lo que me pasó a mí específicamente es que en la finca de mi familia hay dos árboles de mango muy grandes que tienen aproximadamente 100 años y desde que tenemos la finca los árboles nunca habían dado mangos pues si pensábamos que eran árboles macho porque no daban mangos y bueno estaban ahí al lado de la casa y justo en el dos mil dieciséis que fue este año en el que se que fue el que está en este momento como el año más caliente pues en la historia pues nueva industrial y que también hubo fenómeno del niño y en mi finca tuvimos cosecha de mangos y los mangos los dos árboles se llenaron de manguitos y fue muy impresionante cierto porque porque ahí fue donde yo la primera vez que dije como algo no está bien o sea no puede ser que estos árboles que nunca habían dado mangos estén dando mangos justo ahora que está muy caliente o sea ahí nos dimos cuenta que no es que fueron árboles machos sino que realmente la temperatura no es suficientemente alta para que dieran mangos y es una cosa que no se ha repetido y ahí nuevamente con el tema los extremos y lo que atribuimos al cambio climático cierto puede que eso no hubiera sido una cosa decisiva pero yo para mí para mi percepción fue muy extraño entonces en ese artículo que mencionas pues yo hice el ejercicio preguntarle a la gente como vengan ustedes cuando se dieron cuenta que el cambio climático era una cosa importante hice la pregunta pues en instagram a mis amigos y salió de todo pues salió gente desde que decía como yo me di cuenta cuando mi papá que pues una persona que es de cien cien nos dijo que su papá iba a la ciénaga a llevar las vacas a pasar y la ciénaga se secó entonces ahí fue que él dijo como dios mío algo está cambiando o incluso comentario como las personas como no es que los viernes santos no no llueve antes siempre llueve ya no llueve y es curioso porque el viernes santos pues casualmente cae con la temporada de lluvias de colombia entonces entonces asociar eso es como estos elementos muy espirituales a ese clima pues también también nos habla de todas esas como esa relación que tenemos con el clima entonces pues la invitación era como como pensar si hay alguna cosa que nos hubiera hecho pensar que de pronto el cambio climático sí podía estar pasando y y también tratar de transformar eso pues como en acciones cierto entonces en mi caso pues yo vi eso y no es que tenemos que hacer una maestría en clima pues después de que se da cuenta que el cambio climático existe pues pero si es como desde yo entender que si es una realidad como cambio mis acciones individuales o como hago pues como tomo como decir diferente de acuerdo con eso cierto es como darle como ese espacio entender que que es una crisis real y que yo tengo que tomar también parte no solamente desde lo ambiental como nosotros pensamos que lo ambiental es el cambio climático sino como desde yo como arquitecto y como profesional que puedo hacer cierto perfecto perfecto bueno muy oportuno el testimonio particular para cerrar para cerrar redondeamos el tema y el propósito pues de la conferencia por la cual te te felicitamos Juliana pues excelente excelente y bueno las puertas de las hay abiertas para una nueva conferencia porque tienes material y conocimientos para para hacerlo muchísimas gracias Juliana no ustedes por invitarme muchas gracias bueno damos las gracias a Juliana Vélez por haber estado en esta tarde noche con nosotros en este martes de las hay ha sido pues un honor haberla tenido con nosotros a todas las personas que se conectaron muchísimas gracias por acompañarnos y por participar con sus preguntas y comentarios recuerden que la conferencia de Juliana quedará disponible en nuestro canal para si se perdieron una parte la vean desde el comienzo o para que la recomienden y la vean le reiteramos la invitación a inscribirse en nuestro primer seminario de industria 4.0 que realizaremos de forma virtual el 28 29 y 30 de abril próximo estamos a 15 días que visiten la web para que se inscriban y puedan participar recuerden seguirnos en nuestras redes sociales buscar la información en nuestra página web así que muy buenas noches para todos y cuídense mucho muchísimas gracias Juliana con gusto hasta luego feliz noche hasta luego gracias gracias hasta luego gracias 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 y y